Escuché que estaban hablando de Gaby, y le agradezco. Bueno, y antes que nada le agradezco porque me parece tan importante bajar esta información precisa y por qué estamos haciendo tanto ruido, ¿verdad? En Paraguay, Chure, Pablo, hay más de 60 casos de homicidio de personas trans no esclarecidas, o sea, nunca se investigó. En el año 2017 habían asesinado en San Lorenzo a una persona trans de dos puñaladas. Esta persona dijo que la mató por odio y fue el primer caso que llegó a un juicio real y público porque nosotros apoyamos, nosotros insistimos muchísimo y se logró una sentencia de 25 años. Desde entonces nosotros venimos luchando por que la justicia haga su trabajo, más allá de si vos sos travesti, si sos gay, sea lo que vos seas, que la justicia haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y en este caso a Gaby, Gaby es una persona que evidentemente el 8 de marzo de este año la habían violado, la habían torturado y la habían arrojado en el arroyo donde la encontraron ocho meses después muerta. Esto es lo que nos llama la atención, que las autoridades, ocho meses la Fiscalía no investigó sobre esa situación. Y antes, días antes, había sido Gaby, fue golpeada brutalmente por 10 hombres al frente de unas discotecas, no sé cómo se llaman esos lugares, que están ahí en la zona de San Lorenzo. Y bueno, ahora lo que nos llama la atención, según lo que dice la justicia de la causa, es que estos sitios no quieren entregar los circuitos cerrados. Y esta gente tampoco llamó a las autoridades, o sea, nadie de estos dueños nos llamaron, por ejemplo, a la policía, nos llamaron, por ejemplo, a 911 para poder socorrer. Es omisión de auxilio, ¿verdad? Y eso es lo que estamos reclamando, es lo que estamos diciendo justamente. Y por eso es lo que también he estado opinando sobre la comadre. Yo, como dice, no la envidio ni nada, porque somos dos perfiles muy diferentes. Pero me parece que Pablito Pinto, que no sé, Shirley Boone, otras compañeras que tienen este espacio, también tienen que llevar un mensaje de no discriminación, ¿verdad? Y la comadre es ausente a esto. Y si ella hoy está vendiéndose como Trump, porque vende una imagen de Trump y está ocupando espacio por la comunidad Trump, debería también hacer un trabajo de llevar la voz. Y esto le va a costar después. Acordate que Florencia de la V fue así. Florencia de la V en Argentina nunca apoyó al colectivo. El colectivo le dio la espalda. Y cuando después de eso, ella se dio cuenta que a pesar de tener toda la fama que tenía, igual ella era discriminada en estos lugares. Y es lo que hoy pasa con la comadre.